que una vivienda de 120 va a pagar un 44% más y las viviendas de más de 200 metros van a pagar mucho más pero no le digo nada, ya está bien que me parece bien que hayan establecido un tramo nuevo para viviendas más altas, de mayor supergiple de mayor valor, por tanto mayor valor que al estar y han establecido un tramo para viviendas de menos de 69 metros que en principio podría beneficiar a los ciudadanos que viven en viviendas mucho más pequeñas pero a estos también les suben la subida lógica, un 360, un 3,70% subida aproximada al menos a lo que les pese pero tampoco es que se vayan y repositas van a pagar más también los que viven en un estudio de 50 metros van a pagar más lo que pasa es que la mayoría de viviendas van a pagar un 17% más, un 44% más los comercios, los hoteles, los restaurantes, los supermercados, las discotecas van a pagar muchísimo más y no pueden negar que esto va a dificultar la subsistencia económica ya de por sí complicada de comerciantes la subsistencia económica ya puede ser complicada de muchos restaurantes, de muchos supermercados pequeños y de una oferta como la dentaria, de un político turístico como tal ya de por ejemplo la oferta de ocio a quien le sube a las discotecas un 185% más eso va a dificultar sin ningún lado me dicen que en otros ayuntamientos las tasas son inferiores miren, en Caldeán lo que es el esfuerzo fiscal, ¿quién hace? en Caldeán, en el año 2008 era alrededor creo de 1260 o 1280 euros por ahorita esfuerzo fiscal año 2008 2008 esfuerzo fiscal año 2008, los 2.000 euros de Panea estaba entre los 700 euros de un ciudadano marachí, unos 500 euros en Caldeán, 1200 y pico euros y además desde el año 2008 los ciudadanos de Caldeán han visto incrementado ya el esfuerzo fiscal de manera aboncable porque eso que ustedes venden como congelación del recibo del IBI eso que ustedes han vendido hasta ahora como congelación del recibo del IBI ha sido un aumento del recibo del IBI de un 15 o 20% anual anual por eso también así porque les puedo decir que por ejemplo en dos años o en tres años en tres años una subida 2008 un recibo pagaba 228 euros de IBI 2011 332 sube 94 euros es un 41% un 20% y pico y es un recibo pagador así hay otro hay otro 2008 2009 2010 en tres años un 45% y hablamos de valores catastrales pequeñitos no estoy haciendo demagogia como ustedes dicen no les estoy trayendo aquí el incremento porcentual de una gran vivienda no, no, no valores catastrales pequeñitos esto es lo que ustedes han vendido hasta el día de hoy es como congelación de IBI los ciudadanos saben perfectamente que no les había congelado IBI que han tenido que pagar cada año un 15, un 17, un 20% más cada año respecto de la IBI por lo tanto si en el 2008 teníamos la mayor taxa, la mayor presión fiscal si los ciudadanos teníamos el mayor esfuerzo fiscal de Baleares pues por las actualizaciones que ustedes llamaban congelaciones las subidas que ustedes llamaban congelaciones de IBI se ha incrementado es el fruto fiscal y se ha incrementado el diferencial del fruto fiscal con el resto de ciudadanos de Baleares hoy mismo el diario Baleares habla también de que tendría ese municipio con una presión fiscal por habitante más elevada en relación a su producto interior bruto el 32,27% no hay ningún municipio de Baleares que esté de sus valores ninguno por lo tanto si ya somos los que más pagamos si ahora ustedes traen subidas de tasas de basura como estas absolutamente desproporcionadas ustedes traen subidas en los refuerzos educativos que antes no pagaban ustedes traen subidas en los servicios deportivos del 20 y del 10% y otro tipo de subidas vamos a seguir siendo los que más pagamos pero vamos a pagar más por menos vamos a pagar más por menos porque mejoras de servicio con todo esto alguna iniciativa de este equipo de gobierno en 5 meses dirigida exclusivamente a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos aún no la vamos a tener de momento lo único que sabemos es que nos va a costar muchísimo más de vida en calidad y si alguna cosa puede ir bien es que mantendremos algunos servicios pero otros se van a descensurar o vamos a empezar a pagar por ellos cuando antes no pagaban y en momentos de dificultad es igual lo que el otro día me decía la señora Catalaga con el tema de los refuerzos educativos que al fin acabó en la hoja porque son 5 euros son 10 euros al mes pero es que como ustedes saben perfectamente que algo que era gratuito en el momento que hay una ordenanza y va vía subvención aquellas familias que tienen dificultades económicas que lo están pasando muy mal y que desgraciadamente no pueden hacer frente con algún pago de este ayuntamiento no tienen derecho a esa subvención y por lo tanto les están quitando el derecho para recibir ese refuerzo educativo porque tendrían que pagar 80 euros al mes no son solo los 10 euros al mes que pagan lo que pueden es que los que no pueden los que ya tienen problemas los que desgraciadamente han asumido una deuda con esta administración no van a poder llevar a sus hijos a un mejor futuro eso es pérdida de calidad y eso es lo que ustedes nos están trayendo en los últimos meses yo ni disfruto ni creo que este grupo hace de mago y cuando me dice que la empresa de que había 2000 no va a hacer incremento de personal hombre, de momento donde ustedes antes tenían un gerente ahora tienen un gerente, un ayudante de gerente y un gesto de compreso para empezar ¿tres? ¿dónde antes había? ¿tres? no pueden ser como ustedes quieran nosotros tenemos muy claro que en este momento a los que hablamos de calidad no se merecen ni pueden soportar estos incrementos que todos juntos sumados conforman unos pagos anuales por vivir en calidad muy superiores a los que hacían el año pasado justo ahora cuando la dificultad económica les ha estado dando nosotros la administración municipal una vuelta más este es el resultado de o este será el resultado de sus propuestas una familia normal una familia normal cuatro miembros una casa normal dos actividades deportivas dos de los cuatro y un reforzo activo va a pagar el 38% más este año solo por basura deportes y reforzo y a lo mejor ustedes piensan que bueno que tampoco hay demasiada diferencia pero una familia pague 730 euros al año o pague 1.015 pues son 300 y pico euros más prácticamente que va a pagar 1.300 y pico de aquí más lo que pasará con el impuesto de bienes inmuebles que les conocemos no sabemos cuáles son de momento no han traído aquí a alrededor de tasas ninguna variación de la tasa del impuesto de bienes inmuebles yo espero y deseo que se cumpla con lo prometido espero y deseo que se cumpla con lo prometido y que los ciudadanos no paguen ni un euro más pero que no vuelva no volvamos a la legislatura de los engaños en la cooperación del IVA espero y deseo que no sea así ojalá no sea así que ustedes no traigan la noticia de que realmente los ciudadanos no van a haber incrementado el recibo el importe del recibo anual del IVA con todo esto insisto en haber más en nuestro término están ahogando a las familias están ahogando al tejido empresarial de este municipio y dense una vuelta por los comercios dense una vuelta por los restaurantes y verán lo que opinan los ciudadanos de lo que ya estaban pagando por las tasas de basuras y verán lo que opinan de las subidas del 20 del 13 del 17 del 97% de los supermercados o del 185% de los supermercados verán si les pueden explicar que se ajusta a lo que cuesta realmente recordar porque el ciudadano por un criterio de grano no se lo puede creer exacto gracias gracias señor Díaz sé que ha dado usted la señora Tomárez para tener que ver sus turnos con lo cual va a intentar la señora Tomárez y si después te queda una intervención para tener un problema ¿señora Tomárez? gracias señora Tomárez bueno primero de todo aclararle que cuando yo he dicho que disfrutaba ahora no sé las tasas me estaba refiriendo simplemente al punto de vista dialéctico lo entendemos en este sentido ¿de acuerdo? después otra mención que me ha hecho a Solea que encuentro que está totalmente fuera de lugar decirle que Solea realmente fue la empresa que ofreció un canon mayor y la que más inundía evidentemente si no no se lo hubiera dado y volviendo al tema de agua usted me lo ha vuelto una guardia sacar como ya le he dicho antes si el agua no se hubiera vendido en ese momento estaría en una suspensión de pagos de una situación dramática en la empresa de Caldea 2000 por tanto fue una acción totalmente necesaria y totalmente diversificada y si tan tan beneficiosa como usted está planteando era el agua Caldea 2009 hubiera estado en esa situación por tanto no nos venda el agua por aquí por así de esta manera en cuanto a esto de su discurso veo que se ha repetido bastante en cuanto a su primera intervención respecto a las subidas y se sigue repitiendo y lo ha vuelto a decir dos o tres veces más pero yo por tanto le sigo diciendo que simplemente lo que estamos haciendo es una adaptación a los costes aunque sí y ahora me puede volver a intervenir otra vez y volver a repetir las mismas subidas cuando le estoy diciendo y lo repito de nuevo que simplemente es una adaptación una adaptación que no consideramos desmesurada con la cantidad de trabajo que hay en este municipio y que le he dicho que comparado con otros municipios que tienen mejor menor carga turística que nosotros que estamos cobrando más por tanto no lo consideramos pero nada desproporcionada después me he tocado otros puntos por ejemplo la subida la subida en este municipio vale cada vez que usted habla de IBI no me habla y lo evita de la bajada del descuento o bueno la disminución del 20% que se hizo en el IBI durante los últimos años del gobierno del EBI completamente desde el 2004 hubo una disminución del 20% que está con mucho cuidado mencionando en cuanto a la subida que hubo en el 2011 volvemos otra vez sobre el mismo tema estamos hablando de una adaptación del valor catastral. Y nosotros, como ya lo hemos dicho en el Instituto de Ocasiones, nos comprometimos en que los ciudadanos van a pagar los mismos en el 2011 y el 2015. Y estamos estudiando todas las fórmulas posibles para que esto se pueda llevar a cabo. ¿Por qué el momento de esta subida? Simplemente porque en la situación económica y la seguridad del ayuntamiento no puede hacerse cargo de un déficit de más de 2 millones de euros que lleva rastrando calidad. Tenemos que ajustarnos al dinero que tenemos, a los ingresos y a los gastos y ahora mismo no nos podemos hacer cargo de este déficit. Es totalmente impensable. Estamos trabajando en la operación del presupuesto de la NTN, teniendo siempre presente que vamos a contar o que tenemos que disminuir 12 millones. Por tanto, el trabajo no es fácil. Está siendo un trabajo muy costoso y que nos estamos esforzando muchísimo para que los ciudadanos de este municipio se vean en la menor medida posible afectados y intentar mantener los mismos servicios que están de todo. Es decir, usted me dice que Caldeán es un municipio con mayor presión fiscal. Muy bien. Pues yo le digo que también es el municipio que más cantidad invierte, que mayor cantidad de dinero está invirtiendo a sus ciudadanos y que estamos luchando para que ellos sean. Así todo, teniendo en cuenta que vamos a tener que trabajar los 10 millones de euros. Y el esfuerzo que eso supone, retocar para lo mínimo en servicios y luchando sobre todo para que los ciudadanos se vean con las menores posibilidades perjudicados. Con la congelación del IBI, no sé si usted se ha intentado hacer las cuentas, el ayuntamiento va a dejar de ingresar en estos próximos 4 años 30 millones de euros. Es una cantidad más inconsiderable. Y así todo, dejando de ingresar estas cantidades, estamos haciendo, como le vuelvo a repetir, un esfuerzo enorme para que los ciudadanos se vean lo más mínimamente perjudicados. En cuanto a iniciativas, sí que estamos teniendo. Y estamos trabajando constantemente. O sea, no solo en lo que estamos presentando ahora, sino hemos trabajado, estamos barajando, ha sido un ahorro energético, por ejemplo, la dulce de Navidad, aunque sea que van a disminuir el gasto en 60.000 euros. Se están eliminando las pesas de Navidad de los funcionarios de esta casa, son 60.000 euros más. Se ha hecho un control exhaustivo que se va a hacer de ahora en adelante sobre las horas extras que se va a realizar en esta casa, que supone más de medio millón de euros de ahorro. Hemos creado la Comisión de Seguimiento de Cuentas, con la cual toda la autorización de gasto de este ayuntamiento va a estar rigurosamente estudiada. Desde Alcaldías se ha dado orden de...